¿Qué es el programa de desarrollo para directivos y emprendedores de la Universidad de Alicante? Hola, soy José Antonio Carrión, director del programa de desarrollo para directivos y emprendedores de la Universidad de Alicante. En primer lugar, entiendo que es gestionar la incertidumbre. Nos encontramos en muchos casos, en empresas donde es difícil encontrar planes de contingencias y objetivos más allá de seis meses. ¿Por qué? Pues porque realmente se denota una gran inseguridad, una incertidumbre en el entorno en el que se mueven. Bien, otro tema que entiendo que es muy importante es incrementar la tasa de cambio. ¿A qué me refiero? Muchas empresas han probado alguna fórmula nueva, cuestiones que puedan funcionarle mejor, pero lo que entiendo que es nuclear en el entorno en el que nos movemos actualmente es conseguir que realmente el proceso de cambio, la reinvención, forme parte de todos los departamentos de la empresa. No se trata de probar una cosa, sino realmente vivir una cultura, en este sentido, de la reinvención, del cambio. Y forma parte de la realidad y de la cultura de la empresa. Y por último, los directores y emprendedores muchas veces reciben una información poco clara. Y desde luego no están dotados de las herramientas y de los hábitos y competencias que necesitarían para poder afrontar esos retos que hemos planteado anteriormente. Por esto, si es difícil a nivel organizativo, imagínense cuando trabajamos con personas. Creo que hay que recuperar de alguna forma la confianza de los líderes y de sus equipos. Las competencias que deberíamos destacar en el siglo XXI, está claro que todas las empresas hoy día tienen muy claro que tenemos que mejorar nuestras competencias técnicas. Todos tenemos que saber más de marketing, de recursos humanos, de finanzas, de operaciones. Pero nos olvidamos de que teniendo estas competencias e incidencia en la estrategia, la estrategia al final la desarrollamos a través de las personas. Y para que las personas puedan desarrollar estrategias necesitan realmente herramientas y desarrollar competencias genéricas que le permitan afrontar este reto. En ese sentido, destacaría algunas de estas competencias. Entre ellas, estaría por un lado la capacidad de emprender. Es decir, la iniciativa y la proactividad. Necesitamos personas que en las empresas actúen, empujen. Por otro lado, estaría también la gestión de la incertidumbre. Sobre todo, incidiendo en lo que es la percepción, la percepción que tenemos del entorno y de las circunstancias, tal como suceden. Y por otro lado, lo que tiene que ver con el control de las emociones, gestionar las emociones de una manera adecuada. Otra cuestión, entendemos que sería importante, sería la comunicación eficaz. Una comunicación eficaz, no solo interna, sino también externa. Es importante ahora mismo transmitir credibilidad, seguridad, y sobre todo, tenemos que tener una gran capacidad de escucha, para permitir a las personas transmitirles seguridad y que construyamos, que al final es el objetivo que demos en una empresa. Otro tema sería la capacidad relacional, lo que ahora llamamos networking. No estamos solos, cada vez más necesitamos a las personas para construir redes y crecer. Esta red de contactos profesionales y empresariales sólida es una base muy necesaria. Y yo, por último, también destacaría la flexibilidad. Aceptar el cambio como una realidad en la que nos estamos moviendo. Y buscar en ese sentido nuevas soluciones. Y desde luego, tener en cuenta que siempre puede haber en la empresa aportaciones diferentes. Tener esa capacidad de recibirlas y de integrarlas dentro de la estrategia. Emprender básicamente es iniciar, pero también es sumar, es aportar. Sin duda, es el paso anterior a la innovación. Y por tanto, es una actitud en la que la proactividad, digamos, estaría frente a una actitud pasiva, a ver qué nos va a pasar. Creo que hay muchos directivos y personas que están llevándose decepciones, desengaños, que no sienten ilusión y fuerzas para sumar y aportar a la empresa. Hace poco, un director general me decía, en mi empresa no quiero vagones, quiero locomotoras, es lo que yo necesito. El emprendedor es importante fuera de la empresa porque indudablemente genera y dinamiza la economía. Pero también, y más necesario que nunca, está dentro de la empresa. Por tanto, debemos recuperar ese espíritu emprendedor que, de alguna manera, está un poquito perdido. La lista de cuestiones que podríamos tratar en este tema son muchas. Pero me parece que destacaría, básicamente, tres conceptos muy interrelacionados. Visión, relaciones y método. En la empresa acabamos teniendo visiones, a veces, unidireccionales. Es una forma de hacer, trabajar. Y en la actualidad, con unas noticias poco aleccionadoras y mercados muy cambiantes, en muchos casos, las empresas viven en las trincheras, preparadas para la defensa. Por eso también entiendo que el contar con otros puntos de vista, otras personas, tanto en forma de profesores como compañeros, que solventan los problemas de manera diferente y compartir estas experiencias en el aula es un elemento muy necesario. Y, por último, desde luego, que esto se haga de una forma organizada, para que todo ese conocimiento se pueda realmente integrar y aprovechar. Si uno decide hacer una inversión en este tipo de programas, pues, lógicamente, al final, va a pensar en el ROI, en el retorno de la inversión. Por tanto, yo entiendo que uno de los elementos esenciales que debemos tener en cuenta es la relación calidad-precio. Creo que es importante pensar que un programa, por ser caro, no es siempre una garantía de calidad. Creo que venimos, además de una época, el director general de la CAISA hace unas semanas hablaba de la década prodigiosa, donde, especialmente, por ejemplo, en el campo de la formación, se ha vendido mucho humo a precios desorbitados, con gurús que trabajaban sobre intangibles que, como poco, eran discutibles. Creo que hay que recuperar un poquito el sentido común. Por otro lado, creo que también es muy importante un profesorado experto y, desde luego, reconocido. Pero, sobre todo, que esté coordinado dentro de un modelo pedagógico contrastado. No que vayan, digamos, cada uno por libre. También entiendo que sería de gran importancia contar con alumnos comprometidos, que realmente quieran cambiar, quieran trabajar. Por eso, entiendo que debemos evaluar esos resultados, salir inicial y, desde luego, dar feedback a los mismos para que puedan establecer mejoras. Otros elementos que no debían dejarse al margen serían la institución, en donde se realiza la formación, la metodología contrastada, el comité académico, el comité directivo que soporta, deberían también tenerse muy en cuenta. Sin duda, sería muy concreto. Un formador debe ser experto en su materia. Debe saber conectar con el alumnado, saber solo ganar. Es muy importante. También debe tener experiencia práctica en el mundo de la empresa y, sobre todo, ser muy didáctico. Debe tener una clara experiencia docente. Hay grandes directivos que, luego, a la hora de moverse en un aula, no tienen esas competencias suficientemente desarrolladas. Con lo cual, al final, la clase se queda corta. Y más en un programa de desarrollo directivo, donde es muy necesario movilizar las emociones y las personas que están dentro. Nosotros decimos que el alumno debe aprender haciendo. La metodología Learning by Doing. Es el fruto de un trabajo que venimos desarrollando en el Departamento de Organización de Empresas de la Facultad Económica de la Universidad de Alicante varios años. Ya llevamos trabajando tres ediciones con más de 80 alumnos y el objetivo es sencillo y, a la vez, complejo. Queremos ayudar al alumno a que consiga objetivos de mejora tangibles en competencias clave para su éxito como directivo y emprendedor. Desde luego, seguramente, es más difícil decir el cómo. Es muy importante también el cómo, porque, al final, entendemos que el éxito del programa es la suma o el conjunto de una serie de herramientas que consiguen, de alguna forma, darle una coherencia completa. Partimos de un contrato de aprendizaje donde buscamos la complicidad, lógicamente, y el compromiso del alumno, con una evaluación inicial, la que realizamos concretamente con una consultora, con Cegos, y el trabajo a través de diez competencias clave para el desarrollo de la eficacia directiva, que parten desde dentro hacia afuera. Si nosotros no nos organizamos bien, difícilmente podremos organizar a los demás. Además de todo ello, el alumno se compromete con planes de acción concretos para desarrollar en su entorno laboral. Y, opcionalmente, también puede ser reforzado este proceso con sesiones de coaching. Creo que, al final, al alumno le vamos a dar una respuesta con los dilemas que se encuentran los directivos y los emprendedores. Por un lado, yo diría que establecer una red de contactos profesionales que le permita ampliar su visión, pero también darle seguridad. Esto es importante. Por otro lado, facilitar la modificación de conductas y hábitos poco productivos en el entorno laboral, que requieren introducir o cambiar por otros relacionados con los compromisos adquiridos en los planes de acción, de forma que estén orientados a un desempeño más eficaz en el puesto de trabajo. También estarían relacionados con conocer y aplicar herramientas de productividad personal y de equipos que liberen, por un lado, por supuesto, su tiempo para dedicarse a las labores esenciales de su trabajo. También destacaría el generar entornos y equipos constructivos, emprendedores, basados en el ganar-ganar. Eso sí, todo esto no es posible si no contamos con un alumno comprometido. Es algo que ponemos claro desde el principio. Sin un alumno comprometido es muy difícil llevar a cabo estos compromisos. Pero hasta ahora, los resultados obtenidos han sido siempre excelentes. A lo largo de esta entrevista habréis notado que no he citado una palabra, lo que llaman algunos directivos, la cosa. Tampoco he realizado ninguna referencia a noticias económicas. Bueno, ¿por qué todo esto? Bueno, pues porque yo creo que para empezar a construir una actitud mental positiva, que es la que nos permite crear, cambiar, mejorar y establecer estrategias rentables y de éxito, tenemos que empezar por ahí. Por centrarnos en lo que realmente nos permite hacer cosas y no en lo que no podemos hacer, sobre todo lo que no podemos controlar. Gracias.